...como 3,000 cifras, así que quizás vos consideras, consideras, renaming a Unión City Library a algo. ¡Vamos a considerar un aplauso! Así que si colectamos esas 3,000 firmas, el escándalo y la comisionada nos van a considerar, cambiar el nombre a este lindo edificio. Así que vamos, un más, el último, ¡que vive Ecuador! ¡Viva Ecuador! Una vez más, antes de terminar, les quiero pedir que, por favor, un gran aplauso a la Coordinadora General de todo este evento y a quien se ha propuesto y propuesto a darnos este trabajo para poder nosotros haber hecho lo que estamos haciendo hoy día. Y por medio del periódico ecuatoriano de New Jersey, se le hace un reconocimiento a la señora Gina Jaramillo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Periódico ecuatoriano de New Jersey, a China Jaramillo. En gratitud a la inmanorable entrega a la comunidad ecuatoriana de New Jersey. Aunque le quieran opacar, porque mediante el periódico Ecuador News, con el director que está aquí presente, no la cortará. ¡Adelante, vida! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!